Y desde Minnesota te traigo la nueva Chevrolet Equinox 2025 y de verdad que es totalmente nueva. Esta es más grande, es más amplia, es más bonita que la generación anterior, es un poco más alta, pero será mejor a nivel de motorización, habrán hecho algo para darle más potencia, la experiencia de manejo la han mejorado, es más segura, bueno todas esas cosas te las voy a hablar en este video de la nueva Chevrolet Equinox. Lo que sí te puedo decir es que sí, en apariencia se ve mucho más camioneta y se ve mejor que el modelo inmediatamente anterior de esta Chevrolet Equinox, que es la más vendida, la camioneta SUV más vendida de Chevrolet en los Estados Unidos. Y hay varias cosas que por primera vez va a tener una Chevrolet Equinox, una de ellas es el nombre de este modelo, el nombre de esta versión que es la versión Active, no existía una versión Active para la Chevrolet Equinox, tiene RS, tiene LT y esta es la Active. De las otras cosas que por primera vez vienen para el modelo Equinox te voy a hablar más adelante, pero bueno comienzo también hablándote de esta parte del frente. La parte del frente, esta es una parrilla que no la vas a encontrar ni en el modelo RS ni en el modelo LT, que es con un poco de más expresión, el modelo Active es el que ellos le llaman el modelo que es como más para todoterreno, es el modelo más rugoso, el modelo más como de apariencia un poco más áspera, por eso la parrilla tiene una expresión distinta, diferente. Aquí vas a encontrar Active que casi no se ve porque está en alto relieve en uno de los apliques de la parrilla frontal, el logotipo del Corbatin en color negro, borde cromado. Acá tienes, aquí no tienes ningún tipo de funcionalidad, simplemente es un aplique con propósitos solamente cosmético, buena entrada de aire, tu cámara frontal y un poco de más funcionalidad en la parte inferior hacia el paragolpes, el paragolpes en color negro. Una cosa importante, por primera vez aquí empezamos a hablar de detalles, la altura libre al piso de esta Chevrolet Equinox es de 7.2 pulgadas, hay una diferencia de un centímetro, por eso te dije que creció un poco, la he levantado un poco, es la misma altura para las tres versiones, el ETRS y el modelo Active, 18 centímetros, haciendo el equivalente en el sistema métrico decimal. Antes, si mal no recuerdo, eran 6.8 pulgadas, o sea 17 centímetros, aquí está un poquitín más alta. El conjunto óptico también nuevo para la Equinox, tenemos luz de circulación diurna en la parte de arriba, también tiene sus direccionales o luces de emergencia en la parte superior, un poco más abajo tienes divididas el faro delantero con luz de proyección LED y abajo una neblinera. ¿Y qué ha pasado con ese motor? Bueno, ya te lo voy a contar porque a lo mejor no te va a gustar mucho la noticia, pero antes, si te está gustando el video, dale un like, suscríbete al canal de Freddy Car Power 360, sabes que me gusta escudriñar en esos detalles únicos, curiosos detalles que quizá mucha gente no te dice, ese es el contenido que me gusta traer acá en mi canal y le puedes dar un vistazo a los otros videos que he hecho, así que suscríbete, vamos a ver el motor. Algo también importante para la Equinox es que es más ancha, esta versión tiene 2,5 pulgadas de más amplitud y eso yo creo que es evidente si miras una foto, si miras una imagen del modelo inmediatamente anterior, el 2024, esta llega como modelo 2025 y de paso pues vamos a hablar de la máquina, los cambios en el motor, digo cambios entre comillas porque si hay alguna cosa donde vas a quizá decir un ah, no, pues es que el motor han decidido dejarlo exactamente igual, aquí estamos hablando de un motor de 4 cilindros, 1.5 litros, es un motor Ecotec turbo alimentado, vas a tener 175 caballos de potencia, vas a tener 203 libras por pila lineal de torque, básicamente no hay ningún cambio, pero viene acoplado, ojo con esto, aquí sí, cambio importante a una transmisión automática de 8 velocidades. ¿Tiene CVT? Anteriormente no tenía, la noticia también es que para el 2025 vas a tener versiones equipadas con transmisión CVT, que a muchos no les gusta. ¿Cuáles son esas versiones? El modelo LT viene equipado con CVT, pero de manera opcional, en el modelo RS tienes el All Wheel Drive y de serie esta viene con transmisión automática de 8 velocidades, así que más que todo para los modelos de tracción delantera, la opción estándar de transmisión es la CVT. Y a nivel de consumo de combustible, pues permanece igual, como no hubo cambio de motor, pues básicamente lo que tienes es las mismas 26 millas por galón en All Wheel Drive, en Front Wheel Drive tienes una milla más, 27 millas por galón, eso traduce 11 kilómetros por litro en promedio combinado de autopista, de manejo de autopista y de ciudad. Y como no hubo cambios en el motor, ¿cómo es la experiencia en una carretera perfectamente pavimentada como la que estamos acá? Bueno, ahora tienes una transmisión de 8 velocidades, esa transmisión tiene una gestión impecable, no hay ningún inconveniente con eso, hace muy bien las transiciones, lo único es que claro, la respuesta del motor sí es similar a la de la motorización, bueno, la motorización anterior entre comillas, porque lo único que cambió fue que ahora cuentas con esta transmisión automática de 8 velocidades, pero sí, cuando necesitas un poco más de perrenque, un poco más de respuesta, quizá para hacer un rebase más rápido, ahí donde se ahoga un poco. A nivel de modos de manejo, tienes el manejo normal, el manejo Snow Ice, o sea, nieve, hielo, y tienes el manejo Off Road. Cuando lo pasas a manejo Off Road, cambia de Two Wheel Drive a All Wheel Drive, con la atracción integral, y ahí te lo dice, All Wheel Drive. Tenemos una carretera destapada, así que vamos a acelerar un poco para experimentar en All Wheel Drive la nueva Chevrolet Equinox, aquí vamos. Más adelante nos vamos a encontrar, no un terreno muy desafiante, a ver, permite cierta flexibilidad, a ver, mira, este circulito aquí, vamos a tomar, a ver, está bien, mira, pero mantienes el control, o sea, derrapas un poco, permite el All Wheel Drive, permite un poco de más, que patine las ruedas, pero siempre con control, hay una articulación, digamos, adecuada. Esto es para un Off Road liviano, obviamente, esta no es la Bronco, no es una Wrangler, pero definitivamente, pues, para una carretera destapada, en la versión Active, que es la más Off Road, que le llaman, la más todoterrenito, pues, puedes tranquilamente enfrentar una carretera destapada como esta. Continuando el recorrido hacia el costado, vamos a hablar de las llantas, de los neumáticos, porque en esta versión Active, es la que ellos definen como la más todoterreno, la más Off Road, que le dicen ellos, porque tenemos unos neumáticos Grabber, todoterreno, y vemos, digamos, que tienes unos bordes laterales que te producen agarre, claro, esto es para un todoterreno liviano, no esperes que esto sea una Wrangler, una Bronco, no, no es ese tipo de todoterreno, pero tienes All Wheel Drive, aros de 17 pulgadas, acá tienes 235 milímetros de ancho y 65 de perfil, estas llantas, este diseño de llantas y este neumático, viene de serie con la Equinox, la versión Active, la RS o la LT no traen este tipo de neumáticos, acá tenemos los arcos de las ruedas en tono negro, contrastando con el verde, el color que nos ha tocado en el día de hoy, y a propósito de color, vemos que hay un techo blanco, es un doble tono, o un triple tono, contando el negro, pero el techo blanco es la primera vez que para un Equinox lo han disponibilizado, o sea que si te gusta esta combinación del blanco en el techo, con la Equinox Active lo vas a poder tener, la parte del espejo también creo que te va a gustar, en armonía con el techo, en la parte de arriba, blanco, base negra y tienes tu cámara acá periférica, y el nombre del modelo también lo vas a encontrar acá, un poco más abajo en la puerta, Equinox en alto relieve, en color negro, haciendo un buen contraste, y armonizando con lo que es el pilar B, y la parte inferior de las puertas también en ese tono negro, la parte trasera también obviamente ha cambiado con respecto a la generación anterior, es una parte trasera que da un poco de más carácter, no es tan insípida, no es tan simple como el modelo anterior, aquí vemos el parabrisas integrado en la luneta de la parte trasera, está un poco sucio porque pasamos por una carretera destapada y se nos ensució, pero el faro digamos, la forma del faro también bastante contemporánea, me gusta digamos la integración que tiene, abajo Active, letras negras en alto relieve, en combinación con ese color verde, me gusta mucho, si te fijas tenemos un tono diferente para el paragolpes trasero, y el tubo de escape este no es, es un aplique ahí cosmético nada más, pero está bastante escondido allá abajo, y también tienes el nombre del modelo Equinox, en alto relieve, all wheel drive, porque el modelo Active viene de serie con la tracción integral, y cuánto cuesta te estarás preguntando, bueno me alegro que me hayas formulado esa pregunta, porque aquí tengo que sacar el chancuco, porque en Colombia le dicen la copialina, el chancuco en otras partes, no sé cómo le dirán en otros países, dime en México cómo le dicen, en Chile, en República Dominicana, Panamá, esto cuesta, la versión LT que sería la más barata, de la Chevrolet Equinox, 29.995, 30.000 dólares, ahí empieza el precio, ha subido, si mal no recuerdo, 1.000 dólares con respecto a la generación anterior, y la más cara que sea está el modelo Active, 37.000 dólares, el RS está en 35.000, a eso tienes que sumarle acá en los Estados Unidos, los cargos por destino, que le llaman, de 1.400 dólares, así que saca las cuentas, y ahí me dirás, qué tan conveniente encuentras el precio de la nueva Equinox, con todo esto que te ofrece, mira que viene con bastantes elementos de seguridad, cambios, eso es importante tener en cuenta, a la hora de comprarlo, pero si lo vas a comprar, yo te aconsejo que no vayas al concesionario, al dealer, sin una preparación adecuada, para eso yo tengo un libro que he escrito, que se llama, Cierra la boca en el dealer, si, Cierra la boca en el dealer, para que no te tomen ventaja, no digas cuando, una de las primeras preguntas que te van a hacer es, cuánto quiere pagar señor fulano, y el señor fulano, tú en este caso, el señor Freddy va a decir, no, yo quiero pagar 300 dólares mensuales, ah, yo te los consigo, claro, pero te hacen una serie de movimientos financieros, para que pagues lo que tú querías, pero al final te enganchan, y terminas pagando mucho más, eso es solamente una de las cosas, que tienes que cerrar la boca, y yo te digo, qué es lo que tienes que decir, cómo tienes que abordarlo, en la descripción de este video, está la forma en cómo puedes descargar, ese libro, que se llama, Cierra la boca en el dealer, continuamos, y algo que sí te aseguro, es que la Chevrolet Equinox 2025, es más segura, te aseguro, que es más segura, porque, porque es la camioneta, que más características de seguridad, una de las camionetas, que más características de seguridad, te ofrece de serie, una de ellas, fíjate, a nivel de tecnología, la alerta del ciclista, la alerta lateral del ciclista, que si el sensor detecta, que hay un ciclista muy cerca, te lo va a avisar allá adentro, un ciclista, o una motocicleta, en los países de Latinoamérica, donde hay, y hago la diferenciación, porque en Estados Unidos, no proliferan tanto las motocicletas, pero en Latinoamérica, sí, yo creo que es una alerta, o un elemento de seguridad, muy importante, otras cosas, freno de emergencia, en caso de que, de peatón, con detección de peatón, frena también, la alerta de tráfico cruzado, o tráfico posterior, que cuando vas echando reversa, en un lugar, viene un vehículo, no solamente, emite una alerta, sino que va a frenar por ti, todas esas cosas, vienen de serie, por eso te digo, que es de las camionetas, que más características de seguridad, te va a dar de serie, y eso es bien importante, y otra característica de seguridad de serie, es esta, el estacionamiento trasero, la asistencia a nivel de sensores, mira, ahí, sale esta señal de alerta, y además de eso, sientes un golpeteo, aquí en el asiento, un pam, 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 está nuevo ahí, Equinox, en su cabina interior, posición de manejo, acá, digamos, desde mi perspectiva como conductor, tiene la sensación de más amplitud, y en eso se trabajó, o sea, en eso fue algo, que los diseñadores de la cabina interior, trabajaron, para no solamente la orientación del tablero, todo el diseño del salpicadero, diera esa sensación de mayor amplitud, en comparación a la generación anterior, al modelo anterior del Equinox, me gustan, digamos, estas extensiones, acá, le da un toque como, como moderno, como aerodinámico, al interior, además de las, los escapes, las salidas del aire acondicionado, las ventilas, que tienen como esa forma de turbina, eso lo viene haciendo, digamos, en modelos como la Blazer, no recuerdo si la Traverse, también tiene algo así, pero bueno, sigue esa tendencia, o ese lenguaje de diseño, uniforme, en varios vehículos de la gama, vas a tener espejo, con monitor, espejo, monitor de cámara, si lo utilizas como espejo, te gusta más utilizar la cámara, digamos, si la tuvieras disponible, te gusta más la cámara, o te gusta más el espejo, cuéntame ahí, cuál es tu preferencia, en los comentarios, creo que también es una, una buena pregunta para hacerte, cambio importante, acá, ojo, mira, el selector, la palanquilla del selector, se la llevaron, antes estaba acá, en la consola central, ahora se la han llevado, para la columna de la dirección, y eso también, es otra de las tendencias, dentro de los cambios de diseño, que ha hecho Chevrolet, en algunos de sus modelos, la Equinox, pues también muestra, por primera vez, la palanquilla, para la, de los cambios, de la transmisión, acá, integrada, en la columna de la dirección, la dirección en sí, en el modelo Active, totalmente redonda, sin embargo, en el modelo RS, tiene fondo plano, RS, es un paquete de apariencia, un paquete de apariencia deportiva, por eso, decidieron colocarle, fondo plano, a la dirección, orientación, de la pantalla, de infoentretenimiento, o sea, el direccionamiento, que le han dado, es hacia el conductor, también es algo, que hemos visto, en la Blazer, y que lo hemos visto, en la Traverse, es ese direccionamiento, que me parece, que encierra, en cierta forma, al conductor, y te sientes, como que todo en gira, en torno a ti, como conductor, tablero de instrumentación, viene como una pequeña división, acá, hay como un corte, en diagonal, así, el posicionamiento, digamos, que le han hecho, a nivel de diseño, a esta parte digital, claro, totalmente digital, el volumen, sí, análogo, integrado acá, parece un detalle interesante, y el resto de los controles, pues, tienes acá tu pantalla, con las aplicaciones de Google, este es otro, que no te permite, Apple CarPlay, o Android Auto, dentro de esa decisión, como tal, de empresa, de Chevrolet, de GM, de ya ir sacando, el Apple CarPlay, y el Android Auto, para darle paso, a las aplicaciones de Google, que son del mapa, la activación de voz, el Play Store, todo eso de Google, y Alexa, también lo tienes ahí, integrado, ahí se nos fue Alexa, tienes hotspot, de Wi-Fi, donde puedes conectar ahí, para tu acceso, al internet, y bueno, las otras aplicaciones, que también son, ya comunes, como Spotify, News, My Chevrolet, dentro de esta plataforma, acá, importante, es que en el tablero, de aquí, de este botoncito, puedes hacer esto, mira, puedes cambiar, y puedes tener, esto me gusta, me gusta, esta facilidad, o esa flexibilidad, que te da de tener el mapa, del GPS, estás buscando una dirección, y bueno, no tienes que desviar, tanto la mirada de acá, es una referencia importante, tenerlo acá reflejado, en este modelo Active, reflejado, en la visión directa, en el campo de visión directa, del conductor, pero también, puedes cambiar, a otros diseños, ahí tienes uno, un poco más, limpio, este es mucho más minimalista, con el velocímetro digital, en todo el centro, pero también te da la temperatura, las millas, lo que te queda, digamos, para el cambio de gasolina, y si lo llevas en 2WD, o en 4WD, te lo marca ahí, claramente, bueno, aquí tienes otro diseño, también, con más información, y aquí tienes la referencia, de Google Maps, a tu derecha, ya en la parte central, vas a tener todos los controles, del aire acondicionado, con botones físicos, los niveles de ventilación, y calefacción, aquí los tienes, uno para ventilación, y otro para calefacción, de los asientos, acá, esta bolsita, sí, no viene con el vehículo, esto es algo que nos han regalado acá, de Chevrolet, tienes un espacio acá, como de almacenamiento, USB regular, USB C, y acá abajo, también, han liberado, un poco de más espacio de almacenamiento, para dar más versatilidad, tienes cargador inalámbrico, para tu teléfono celular, y tienes, acá, tu portavasos, este es el selector, de modos de manejo, lo tenemos ahora, en una posición central, esto para colocar, las llaves, si así lo deseas, y aquí tienes, un poco de más espacio de almacenamiento, con una pequeña luz ahí, los asientos, mira, me gusta, en el modelo Active, esta combinación de colores, diferentes texturas, esto es, como una, parece, como una imitación alcántara, no creo que sea alcántara, directamente, pero bueno, tienes, esta superficie aquí, perforada, apoyo, lateral, y, diferentes combinaciones de colores, que me parece que se ven bien, y mira, un techo panorámico, vamos a abrirlo, un techo panorámico, corredizo, bastante amplio, que va así, como que, cubriendo, casi toda la, la capota, y permite, pues, darle un cambio visual, a toda la cabina, y ahora, para darte la referencia, de la segunda fila, de asientos, pero antes, mira esto, aquí hay un olor, a gramas, como es, como recién cortada, fresco, pero es como, un olor a campo, a finca, a granja, eso me gusta, bueno, eso es una nota aparte, no tiene nada que ver con el vehículo, pero, te lo quería decir, porque bueno, está bonito esta parte aquí, en Minneapolis, en Minnesota, estamos en el estado, de Minnesota, tienes amplitud, buena distancia para las piernas, si, los pasajeros van a viajar bastante cómodos, el nivel de acolchonamiento, me gusta, fíjate, en otros vehículos, es un poco más duro, acá, se van a sentir cómodos tus pasajeros, esto está bien, tienes ventinas de aire acondicionado, tienes calefacción, también, para la parte de atrás, y aquí tienes más conectividad, dos puertos USB-C, acá, debes tener un par de portavasos, el apoyacodos, y también, en uniformidad, digamos, con los colores de los asientos delanteros, vamos a ver, qué tanta versatilidad hay, para la carga, bajemos este de acá, de ahí, ahí vamos a, mira todo lo que se extiende, y voy a abrir la parte trasera, y de paso, pues te hablo de, esta parte trasera del diseño, lo puedes abrir tanto con la llave, como de forma manual, y bueno, mira esto, aquí caben estas dos maletas, que nos dan una, voy a aprovechar, digamos, que tenemos las maletas acá, porque nos dan una buena referencia, de qué tanto, qué tanto espacio tienes acá, y toda la versatilidad, y la amplitud que te da, cuando tienes, la segunda fila, los asientos de la segunda fila, abatida, que hay acá, a ver qué tanta fuerza tengo, con estas maletas, que pesan como tres toneladas, mira qué fuerte está Freddy, ahí tienes un poco de espacio más, que puedes contar, si fueras a calificar, entonces, a la nueva Equinox 2025, ya, y digo Equinox, no es Equinoxio, el nombre en español, para que no me diga, por qué no dices Equinox, no, digo Equinox, acá se le conoce como Equinox, y así le voy a decir, dale, qué calificación le darías, del 1 al 10, te ha gustado, versus la generación anterior, obviamente, hay una gran diferencia, entre la una, y la otra, déjamelo saber, ahí en los comentarios, y en general, qué te parece, a nivel de apariencia, a nivel de, bueno, motorización, queda igual, pero en general, qué tanto te ha gustado, la Chevrolet Equinox 2025, muy bien, si te gustó el video, pues te invito a que te veas, estos dos videos, que están por acá, que también los selecciono, de forma personal, para que les des un vistazo, y yo te veo, y te espero, en el próximo video, y me despido, desde Minnesota, con mucho cariño, y te mando un abrazo, y te doyos, David,